Se lo vamos a cantar Pues sistema de marketing trae al mundo desgarreti Pero el común es molestable, es bastante descarri ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, hacer una buena respiración juntos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Remember to give thanks. Gracias. 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 Thank you. Thank you, Rafael, too. As you heard that song was calling upon you, Yabo Rafael. Thank you for the sound. Thank you for being present. Gracias Rafael, for the song. And thank you for your presence. And Francoise, the organizer, Thank you, no matter how much for the festival. Es un honor de estar aquí. 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 Es un honor de estar aquí.